O para vivir feliz tiene que mirar mis ojos y besar mi boca Mirar la liebre de la montaña que por la noche te vuelve loca O para vivir feliz tiene que mirar mis ojos y besar mi boca Mirar la liebre de la montaña que por la noche te vuelve loca Ya galope, la sigo con mi caballo 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 Vive, vive la vida hoy Vive la hoy, que mañana te mueras Vive, vive la vida hoy Hoy no hemos venido a hacer un paseo y a ver restaurante que se inauguran hoy Muy bonito por cierto en Fongirola Aquí estamos en lo Bolinche y bueno voy a saludar a mi querido y gran profesional Amigo Cristóbal Toro Que bueno pues ampliando siempre nos sorprende Y yo pienso que ya no me va a sorprender nunca más Pero que si siempre me sorprende Tanto con tus artículos Pero el día de la muerte te sorprenderé porque será una fiesta, no quiero que me entierren y que sea una tristeza sino una fiesta, ese día te sorprende Además de periodista, además de político también También político de todo y bueno me sorprende ahora pues de empresario aquí en Fongirola Sí, no, no, esto es muy fácil Tengo una persona que lleva mucho tiempo Estamos haciendo muchas cosas juntas Que ha apostado por Marbella Y por la zona de la Costa del Sol Fuertemente Tanto él como su familia porque de hecho sus hijos Están estudiando, llevan ya muchos años Seis años al menos Lleva el niño, el pequeño y el resto Y hablan español perfectamente Pero bueno, como está de moda pues son de una nacionalidad que es rusa Y parece que los rusos aquí venían a llevarse el dinero o no Tengo la suerte de conocer a algunos que están poniendo dinero Y están creando muchos puestos de trabajo Que han educado a sus hijos en un concepto de vida como a mí me gusta Que es el tema de que la familia es la familia y que hay que luchar por ellos Y entonces cuando me hicieron la propuesta Vamos a llevar esto adelante Pues obviamente yo a Harry no le voy a estar en las cámaras, no me gusta Pero está claro que no le puede No, las fotos si las sacaremos obviamente Porque a él no le gusta hablar porque dice que su español no es como por ejemplo Su hijo que si está con nosotros y es Edgar Y que habla perfectamente español Que además está casado con una española Y que están trabajando Y están hechos muy jóvenes Pero están haciendo lo suficiente como para ahora mismo Tenemos veintitantas personas de puestos de trabajo en este lugar Y encima con mucha clase Queremos exclusivamente que esto sea el centro de referencia De una parte porque ayer marea sabe que hay muchos clubs Y esos clubs que tienen tanto nombre en Mónaco y compañía Se van a llevar la sorpresa porque se van a encontrar que también en los boliches En Poquirola va a haber algo con la misma categoría y con el mismo sistema De música, de actuaciones en directo Vamos a tener todas las semanas Hoy va a ser un día especial y tenemos un flamenco muy especial Y mucha gente que son mis niños Como tú ya sabes que yo hago mi programa ya no de política sino de música Y entonces tengo a mis niños también trabajando Así que tengo a varios niños Y entre ellos te dejo a mi otro niño preferido que es Edgar Que es el hijo de Harry y que además es el que te va a decir qué carta que va a hacer Y yo a todos vosotros como siempre desde otro mundo Ya lo dije en el último artículo Me toca ahora trabajar por esta parte, por esta zona En otro mundo distinto El periodismo activo lo dejo de lado Ahora dejo aquí a mi hija Me presentará a los artistas, no te vayas muy lejos Que luego me tendrías que presentar a los artistas Cristóbal, gracias Bueno pues si hablamos ahora con Edgar Que va a ser la cara visible de Gavia Es el restaurante que era antiguamente El Bote Yo recuerdo que tenía un buen nombre porque la gastronomía era muy buena Vamos a hablar con Edgar que me hable del concepto ahora gastronómico Buenas tardes y primero te quiero felicitar Por el nuevo concepto de Gavia, del restaurante aquí en Poquirola Pues muchas gracias y buenas tardes Pues el concepto que queremos aquí Hemos aportado lo que dijo antes Cristóbal De que queríamos hacer un punto de referencia Al igual que en Marbella Que tener un sitio de reunión De personas que quieren estar a gusto Zonas de chill out Zonas de terrazas amplias, tranquilas Y que no tengan que envidiar a otros pueblos como Marbella O como tantos hay en la costa Pues hemos podido tener la posibilidad de poder ampliar Y tener aquí en nuestro pueblo, en Los Boliches Un sitio que quizás en un futuro sea de envidia de otros Pues si hablamos de gastronomía Que es también el centro de un restaurante Y además la situación es fantástica Porque está aquí situada en la misma playa Es que es una maravilla de todo el paseo marítimo ¿Qué concepto? ¿Vamos a tener cocina mediterránea? O definenme cómo va a ser esta casa Hombre, siempre mantendremos las raíces Nuestras raíces, las típicas comidas que nos gustan siempre Pero también queremos aportar una pizca de innovación Una comida un poco especial Entonces queremos buscar algún menú diario diferente Poder ofrecer comidas que quizás la gente no conozca Lo ve mucho por la televisión Por todo lo que hay en el mundo Pues intentar atraerlos a ese equipo Para que las personas vean y conozcan comidas nuevas Gustos nuevos, sabores nuevos Porque siempre por la televisión Vemos, ¿no? Cocina en realidad Hacen cosas diferentes Pero no hemos tenido oportunidad de probar esa cocina Entonces aquí queremos conservar nuestras raíces La típica comida que nos pueden ofrecer Aquí en el paseo marítimo Pero aparte queremos dar un toque especial Un toque más innovador Un toque un poquito con vistas al futuro La línea, para que nos quede bien el concepto Es mediterránea y también una fusión internacional Sí, es correcto, correcto Y luego estoy viendo porque además tengo una vista muy bonita Con la bodega Que también es una parte muy importante Porque siempre la gastronomía Pues nos gusta regarla con buenos vinos Y el maridaje realmente hoy Los paladares lo tenemos muy hecho Cosas muy exquisitas Háblame de la bodega ¿Qué vinos vais a tener también? Pues vamos a tener dos vinos muy buenos de la casa Un vino blanco, otro vino tinto Y tenemos una gran variedad de vinos tintos Entre ellos, la verdad, lo hemos intentado buscar vinos de paladar muy buenos Pero que no se disparen los precios Tener los precios un poco cómodos Para que cada familia, porque no quiero decir cliente Porque va a ser familia para nosotros Que cada cual pueda disfrutar Y de precios bastante asequibles Pues nos queda recordar la dirección y el teléfono Pues la dirección es Paseo Marítimo Rey de España El 116 Y el teléfono me tiene que disculpar No te preocupes porque lo ponemos en pantalla Y ya el que quiera reservar Porque además es una época ahora Que ya estamos con las comuniones Para una celebración Porque es grande ¿Cuánto mide? ¿Cuántos metros tiene el local? Pues el local internamente puede tener más de 200 metros Aparte la terraza Y en un futuro pues Mantendremos una cosa ahí Que tenemos un proyecto Sí, pero ya me lo harás contando Me lo harás saber De verdad, felicidades Seguro que va a ser todo un éxito La situación no puede ser mejor Con lo cual, mi mejor deseo Para que todo vaya como tiene que ir Muchas gracias Gracias a ustedes Si me llaman lo que quieran Digan lo que digan Seguiré viviendo así Digan lo que digan Seguiré viviendo así Si me llaman loco Que me llamen lo que quieran Yo vivo mi vida Pa' gozar a mi manera Llora la alegría Me conté De vera Que el amor un día Llamara a tu puerta Llora la alegría Me conté De vera Que el amor un día Llamara a tu puerta Pero no llores No llores de vera Esto es Paseo Marítimo Rey de España Esto es La Gavia Y esto es lo que ellos van a hacer Señores Disfruten Que yo sí voy a tomar un mojito Tanto lo negro que tiene Y nunca me dicen no Yo ya me he juntado a otro Que eso sí se mezcló jamón Tiritirititititón Tantanté Tiritiritititón ¡Tap-tron, ey! Tiri-tiri-tiri-trot! Pa' mi Manuela Ay, pa' mi Manuela Pa' mi Manuela Pa' mi Manuela Que pobrecita del campo Yo le chalei, pa' mi Manuela Yo le chalei, pa' mi Manuela Yo le chalei, pa' mi Manuela Pobrecita del campo Yo le chalei, pa' mi Manuela Yo le chalei, pa' mi Manuela Yo le chalei, pa' mi Manuela Si va la pena, si va la pena Ya lo sé que estamos ajustitos Porque ha llegado la Navidad Y de los otra vez estamos ajustitos Si va la pena, si va la pena Ya lo sé que estamos ajustitos Porque ha llegado la Navidad Y de los otra vez estamos ajustitos La Navidad Y llevando dinero, hay de nosotros que estamos trabajando Se va la pena, se va la pena, y ahora sí que estamos a gustito Nunca llegamos a la vida y luego otra vez estamos juntitos Se va la pena, se va la pena, y ahora sí que estamos a gustito Nunca llegamos a la vida y luego otra vez estamos juntitos Nunca llegamos a la vida y luego otra vez Porque yo no puedo, porque yo no quiero Y es que yo no quiero Porque yo no puedo, porque yo no quiero Porque yo no puedo vivir Si miña, yo soy gitano y vengo a tu casa A partir de la camisa y saco la camisilla que tengo Vas a conseguir que haga una locura Vas a conseguir que me vayas a ir Ay, siempre que con tiempo no nos entendemos Porque tú eres agua, porque tú eres agua Prima, yo soy fuego Tu baru, 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 ya no me quieres Tu baru, 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 te quiero yo Yo te moría por verme y ahora por ti muero yo Tu baru, 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 ya no me quieres Tu baru, 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 te quiero yo Yo te moría por verme y ahora por ti muero yo